Esta semana en Autoshow TV, desde el Salón Internacional de la Moto México. Amigos, seguimos aquí en esta cobertura especial de Salón Internacional de la Moto México. Estoy con Érico Vizzo, quien es el director de BRP. Fraviso, Érico, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Quiero cambiar el nombre ya. No, sin problema. Platícanos un poco de tu línea de productos. ¿Qué puede esperar la gente que venga a la Expo Moto? Bueno. Primeramente, gracias por la oportunidad. BRP hace algunas líneas de productos. Una de ellas es la marca Cana, donde tenemos las cuatro motos y los carritos de tipo side-by-side con la marca Commander. También producimos las motos de agua y lanchas con la marca Sidhu. Y una tri-moto, una motocicleta con dos llantas adelante con la marca Spyder. Esas son las que tenemos modelo deportiva y un modelo Touring. Muy bien. En cuanto a las three wheels de Cana, ¿cuántos modelos tienes ahí? Tenemos dos modelos, las Spyder, tenemos dos modelos, uno deportivo y uno Touring. Con características un poco diferentes, con accesorios que cambian entre ellas, pero básicamente las ambas tienen un motor de mil cilindradas. Muy bien, pues ¿dónde te puede encontrar la gente que esté interesado en alguno de tus productos? Bueno, tenemos una red de 33 tiendas en todo México, donde se pueden ser ubicadas por la página de internet www.brp.com y ahí seleccionar México y ahí vas a tener toda la gama de distribuidores. ¡Gracias! ¡Gracias!